De mi tierra bella Una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto Y se le escucha a penar La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja De raíz y cal La tierra suspira Si no te ve más Siguen los fregones La melancolía Cada noche junto a la luna Sigue el guajiro entonando el son Y cada calle que va mi pueblo Tiene un querido, tiene un lamento Tiene nostalgia como su voz Esa canción que sigue entonando Corre en la sangre, sigue llegando Con más fuerza el corazón La tierra te duele La tierra te duele La tierra te da La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja De raíz y cal La tierra suspira Si no te ve más Es mi tierra Es mi bandera La que recorre de Colombia Tierra cera Que desde niño Nos alimento de cumbia Que a la distancia La tristeza es profunda Ay mi diosa Sigue brillando A tus tierras Sigue representando El infarto Y el calor y sangre De una tierra Que en sus caderas Acudimos a la pena Porque mi hermano Latinoamericano Que desde abajo Venimos caminando Los años mayores Pa' calar el meridiano Con frente En la noche Se nos doy el llanto Tiene un quejido Mi tierra Tiene un lamento Mi tierra Nunca lo olvido Mi tierra Llevo en mis sentimientos Mi señora Hoy voy si grito Mi tierra Vive el recuerdo Mi tierra Corre en mi sangre Mi tierra La llevo por dentro Como no Vaya Colombia Tira pa'l frente Tira pa' arriba Que es el único camino Hasta la cima La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja Verá y cicat La tierra suspira Si no te ve más La tierra te empuja La tierra te empuja La tierra te empuja La tierra te empuja Gracias.